Pañuelo blanco Si no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Juan y vienen los pesares como las olas del mar Y tengo que lamentar Llorar por una mujer, llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer